¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sneaky Sasquatch. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior estuvimos haciendo las cosas de Navidad, de hecho conseguimos el atuendo de Papá Noel, que ya lo tenemos aquí guardadito porque ya no pega mucho, ¿no? Pero bueno, el caso es que sí que le conseguimos, así que bastante guay. Y hoy vamos a hacer una cosa que hasta el momento no hemos hecho, que es probar lo de los amigos. Supuestamente... Bueno, espérate que me estoy muriendo de hambre. Voy a comer algo, tío. Voy a llenarme la panza. ¡Eh! Quiero comer, quiero comer. Ah, bueno, si es que le tengo que dar... ¡Pum! Trae aquí la comidita. ¿Qué me como? ¿Una hamburguesa o unas patatas? Hombre, yo creo que una hamburguesita mejor. Ahí está, ya tenemos la barriga bien llena. Y panzontito también porque le he dado de comer. ¿Qué tal, panzontito? Nivel 13, panzón. Ya dentro de poquito, nivel 14, ¿eh? No está nada mal. Lo dicho, chicos, hoy vamos a llamar a alguien porque creo que puedo hacerme amigos desde la última actualización del juego. Para ello vamos a ir al libro de amigos y es todo esto. ¿De quién nos intentamos hacer amigo? Fíjate, hay un montón de personajes. A lo mejor podemos conseguir recompensas o algo. Empresario de espaguetis, ¿le llamo? Seguro que le hace ilusión, ¿eh? Voy a llamarle. A ver qué es esto, ¿eh? Tengo 300 minutos. ¡Hola! ¿Quieres salir? Eh, sí. Vale, genial. Estaré esperando afuera. Ven a recogerme cuando estés listo. Ah, tengo que recogerle. Tengo que ir con coche y todo eso. Guau, ¿en serio? Vale, voy a aprovechar un momento a recoger las setas que hay aquí porque me he dado cuenta de que hay un montón. Hay días en el juego como este que de repente hay un montón de setas por todas partes. Y hay que aprovechar porque la verdad que las setas es una gran fuente de ingresos. Nos dan mucho dinerito. Así que, bueno, vamos a recoger a nuestro colega. Tendré que ir en coche, imagino. Así que me llevo la grúa, por ejemplo. Y a ver qué me cuenta el de los espaguetis. ¿Tendremos que ir a algún sitio a tomar algo o algo de eso? No lo sé, ¿eh? Nunca hemos llamado a nadie por teléfono desde la actualización. Así que veremos cómo funciona todo esto. Pero seguro que está guay, tío. Y cuando seamos amigos, ¿qué pasará? En plan, no sé. Veremos. Bueno, claro, también es que estamos con la misión de ser alcalde, ¿no? Tenemos que conseguir muchos votos de la gente para que me voten y ser el alcalde. Espérate, setita. Esto me lo llevo. Para mí. Vamos, pantón. No te bajes. Que nos atropellan. De acuerdo. Eh, ¿y esto? Pero esto ya lo pusimos, ¿no? ¿O es que aquí no hemos llegado a poner nada? Chequio para la alcaldía. Ahí está. Hombre, lo tenemos que colocar. Para que la gente sepa quién tienen que votar. Ah, pues no, no los puse. Mira, tenemos cinco de quince. Pues toma. Otro más. Un cartel. Visita la sede electoral y mira si tienen alguna que pueda escoger prestada. Ah, es que se me han gastado. Vale, tengo que ir hasta la sede para conseguir, pues, más de estos, ¿no? Bueno, está bien. Mira el Pemberton, tío. Pemberton Junior. Para la alcaldía. Su cartel es más grande, tío. Es que tiene mucha pasta. Ese tío tiene mucho dinerito. Ey, han puesto esto de la velocidad. Esto no estaba a cuarenta y cinco por hora. Todo esto es nuevo. Vale, está bien. A ver, voy a recogerle. En teoría tiene que estar por aquí. Mira. ¡Casi le aplasto con la moto! A ver, voy a hablarle. A ver qué me dice. ¿Cómo? Hola, chiquio. ¿Estás listo para pasar el rato? Sí. ¡Vamos! ¿Dónde vamos? Ah, que se viene conmigo. A ver, sube. ¡Me muero de hambre! Mira, se sube atrás, tío. No me lo creo. Pues vamos a comer algo. Vamos a ir. A por comida rápida. Una buena hamburguesita con patatas siempre entra bien. Así que aparcamos. ¡Vámonos! ¿Y se sentará conmigo en la mesa y todo? A ver. Una mesa vacía. Pues mira, esta de aquí. ¡Pum! ¿Pero por qué se sienta ahí? ¿Por qué te sientes ahí, colega? ¿Qué haces? Ah, espérate que tengo cosas. ¿Esto qué es? Ah, mira. Le doy la mano. ¡Sí, señor! Gracias por el apretón de manos. Vamos a hablar un rato. Me muero de hambre. Necesito comer. O si no, me voy a casa pronto. Pero si te he traído a comer y no haces ni caso. Siéntate aquí. ¿Pero por qué se sienta ahí? Pues me siento aquí. A comer. ¿Por qué no come nada, tío? Yo sí puedo comer, pero él no come. Está loco. Come algo. Ah, le puedo decir que se vaya a casa. Vámonos. No sé. A lo mejor no puede comer nada aquí. ¿Y si nos tomamos un café? O espérate. O a lo mejor es en una de estas mesas. No, tampoco se sienta. Qué misterio. A ver, vamos al café. Mira, se sube. ¡Aporta! ¡Cuidadito tú! Vale. A ver si quiere tomarse un café. Si me siento aquí. Mira, entra. Y se siente en la mesa del lado. Pero está chalao. Este tío está chalao. O a lo mejor tengo que comprar la comida, ¿no? Es lo único que me falta por probar. Comprar las hamburguesas. Cuando esté a mi lado. Y a lo mejor él dice, pues yo quiero otra. ¿Viene o se ha ido ya? Ah, vale, ahí viene. ¡Vamos! A ver. Voy a esperar a que esté a mi lado. Ahora. Bienvenido al comedor. ¿Qué quiere pedir? Pues quiero unas cuantas hamburguesitas. Ya viene. Y él no pide nada. Pero si es que no dice lo que quiere. Aquí está tu pedido. Cuatro hamburguesas. ¿Y él? A ver. Pero si es mi inversor favorito. Gracias a ti pude revolucionar la industria del espagueti. No hay absolutamente nada más que pueda mejorar el negocio ahora. Es perfecto. Pero ¿y por qué me cuenta eso ahora? ¿Por qué me cuenta eso ahora? Apretón de manos. No le puedo dar... ¡Ah, mira! ¡Amigo! Tengo muchas ganas de comer esta hamburguesa. Pero ¿por qué se la comen en el suelo? Está loco, tío. Y otra vez me dice lo de mi inversor favorito. A ver. Eh, no ha aumentado su... Su amistad, ¿no? Unas patatas. ¡Oh, patatas fritas! Se lo comen en el suelo. Pero ¿cómo aumento su amistad, tío? ¡Hola, chequio! Quiero un nuevo atuendo personalizado de la tienda de ropa. Un nuevo atuendo personalizado. ¿Y cómo hago eso con él? Porque yo sí que me puedo cambiar la ropa, pero ¿él? ¿Qué tengo que ir? ¿A dónde la ropa? A ver. Tienda de ropa. A ver si hace algo él. ¡Hola, chequio! Quiero un nuevo atuendo personalizado de la tienda de ropa. Pero, tío. Ya estás aquí. Cómprate lo que tú quieras, ¿no? ¿O qué quiere? ¿Que se lo compre yo? A ver qué me dice este hombre. ¿Quieres comprar un atuendo personalizado para tu colega de allí? Sí. Siempre tienes atuendos muy interesantes. No puedo esperar a ver qué se te ocurre. Ah, que le tengo que cambiar yo las cosas. ¡Ojo! Puedo vestirle como el señor Pemberton. Pero no tengo la ropa, claro. No tengo la ropa. Le puedo poner como yo quiera, ¿no? Alá, esto ya me cuesta pasta, ¿eh? Esto ya me cuesta pasta. Mírale, va a ir bien chulito. Bien chulito. Puedo cambiar el color a esto, ¿no? Color. No, no quiero esto. Quiero negro. Y la corbata. Los pantalones. Blancos. Y la corbatita de color. Blanca también. ¡Mira qué chulito! ¡Qué chulito! Así se queda. ¡Qué buen atuendo! ¡Me encanta! Veamos cuánto te va a costar esto. Serán 50 monedas por mis servicios. Más 350 monedas por toda la ropa nueva. No me lo puedo creer, tío. Tu factura total es de 400 monedas. ¡Dios! Me arruinan, tío. ¿Te gustaría pagar con tu tarjeta bancaria? Venga, vale. Gracias por visitarnos. Disfruta de esos atuendos. Que disfrute mi amigo. ¡Eh, mira! Ojo, a ver qué pasa. Me lo estoy pasando, genial. Tu amistad con empresario de espaguetis ha aumentado. ¡Sí, señor! Ahí, ganamos amistad con nuestro colega, ¿no? Me apetece hacer otra cosa. Vamos a dar un paseo en un barcacicleta. ¿Un barcacicleta? ¿Qué es eso, tío? ¡Hola! Recuerda que tienes que botarme. ¡Apretón de manos! ¡Bota, Chequio! ¡Bota, Chequio! ¡Listo! ¡Oh, casi me rompes el brazo! Sin duda, volveré por... Votaré por ti. Después de una pretona, sí. Pues nada. Ah, mira, es que tengo que llegar a 30, ¿no? Tengo que llegar a 30 pretones de manos. Para que la gente me vote y confíe en mí. Haremos bien nuestro trabajo. Ahora bien. 14 de 30. Lo que no sé... Lo que me ha dicho de barcacicleta. No tengo muy claro qué vehículo es ese, la verdad. Así que yo creo que ya le voy a decir que se vaya para casa. Creo que puedo decírselo, ¿no? A casita. ¿Quieres que me vaya a casa? Sí. Bueno, ha sido divertido. Pero realmente debería irme. ¡Nos vemos! Hasta luego. Y ya siempre se queda con este atuendo, ¿verdad? Hasta que se lo vuelva a cambiar. No está mal, tío. Puedo vestir a la gente. Aunque me cuesta pasta, tío. Eso también es verdad. Me cuesta dinero. Me he gastado 400 monedas. ¿Por qué no puedo entrar, tío? Quiero pillar el beneficio de la tienda para ver si con esto gano más de 400 monedas. Que yo creo que sí, tío. Recuperamos la inversión. Ahí está. 8400 monedas. Perfecto. El restaurante de espaguetis no lo podemos aumentar más. De momento. De momento nada. Voy a aprovechar que estoy aquí para llevarme las naranjas. Que ya sabéis que es un gran beneficio. Para el hombre de la montaña. Yo me llevo todas. Y así cuando me vaya a la montaña las vendo. Y algo más de dinerito. Que necesitamos un montón, tío. Mira que tenía ya bastante. Pero en el capítulo anterior compramos un espacio extra para ropa personalizada. Y me cobraron 10.000 monedas. Así que una auténtica locura, tío. Y ya voy a intentar irme. No puedo teletransportarme hasta que me esconda. Voy a salir. Oye, panzón. ¿Dónde está panzóncito? No sé dónde está panzóncito. Creo que se ha ido a casa también, ¿no? No lo tengo muy claro. Ah, mira. Está ahí panzón. Se había despistado o algo. Bien escondido. Es como un auténtico ninja. No hagáis ni un ruido. Yo estoy en el baño. Nadie sospechará. Mira. Este viene. Pazón se hace el loco. Se ha puesto a rascarse la oreja. En plan, aquí no pasa nada. Nadie se da cuenta que hay un perrito ahí. En plan, ¿de quién será este perro? No se lo piensan. Pues un perro en el supermercado. Solo, pues ya está. Está ahí. ¡No! Que todavía siguen por aquí, tío. Pero vete ya. No se van. Creo que se ha bugueado esto. Se ha bugueado. No me lo creo. No, 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 no. Le robo el coche. Me piro. ¡Pazón! Vamos, panzón. ¡Dios! Me doy a la fuga. ¡Pua! ¡Corre, corre, corre! Tengo que escapar de aquí. Como sea. ¡Madre mía! Me persiguen todos, ¿eh? ¡Me voy! Ahí está, ya está. Lo hemos conseguido. Que yo también soy policía. Tengo que pasar desapercibido. ¿Dónde está mi atuendo de policía? ¡Pum, pum! ¡Hala! ¡Listo! De hecho, voy a apagar ya... ¡Silencio! Ahí está. ¡Hombre, no! Y ya no hay problemas, ¿no? Ya nadie me persigue. Hemos escapado satisfactoriamente. Creo que es la primera vez que escapamos del supermercado así, la verdad. Vale, vamos a irnos a casa. Pero antes de pasar de día, quiero pillar más carteles de esos. Porque tenemos que colocarlos todos. Es como nuestro objetivo principal ahora mismo. Ser el futuro alcalde. Voy a pillar de esto. Mira. Vamos de 5 en 5. Los tengo que colocar todos. Mira, estas son las misiones que tenemos. Las tareas. Y las llevamos así. Tareas electorables. Dar la mano a 30 personas. Llevamos 14. Instalar carteles. Llevamos 5 de 15. Alquilar vallas publicitarias. Ninguna hemos alquilado. Por eso seguramente me cobren una pasta, ¿eh? Y hacer amigos. Necesito 8 amigos. ¿En serio? Así que lo de los amigos parece una tarea bastante difícil, ¿no? Porque fijaros lo poquito que hemos aumentado la experiencia del repartidor de espaguetis. Vamos a pasar de día y vamos a quedar con él otra vez. A ver si podemos hacer alguna otra cosa para aumentar la amistad con él. Ahí está. Nuevo día. Y lo primero, como siempre, acariciar a Pantón. Para que la amistad vaya aumentando poco a poco. Y así podremos ver todos sus trucos. Y vamos a alimentar a Pantón. Mira, unas patatitas. Buenísima. Y este pescado. Un pececito pequeñito. Para que esté a tope. Yo también voy a comer algo. Una hamburguesita está bien. Vale. Creo que no me hace falta coche para quedar con el del restaurante. Vamos a ir directamente a la ciudad y le llamo desde allí. Vale. Ahora vamos, amigos. Y buscamos el repartidor de espaguetis. Ahí está. Empresario de espaguetis. Llamar. Se me agotan los minutos, tío. Míralo. Esto no ha salido antes así. Hola. ¿Quieres salir? Sí. Vale. Genial. Estaré esperando afuera. Ven a recogerme cuando estés listo. ¿Cómo mola eso, tío? Antes no ha salido. Así mucho mejor, ¿no? Vemos dónde está la persona a la que llamamos. Y sabemos dónde tenemos que ir para recogerle. Claro. Porque si llamo a una persona random, no sabré dónde se encuentra. Y como no, siempre que veo a una persona le tengo que dar un apretón de manos. Para llegar a las 30. ¡Vóteme, señor! ¡Vóteme! Listo. Vale. Ya tenemos 15. ¡Hola, amigo! ¡Hola, chiquio! ¿Estás listo para pasar el rato? Sí. Vamos a ver qué le apetece hacer. Pero si es mi inversor favorito. Me dice lo mismo, de que no necesita nada, pero yo no quiero preguntarle eso. Quiero que me digan lo que quiere hacer. ¡Hola, chiquio! Vamos a dar un paseo en un barcacicleta. Pero es que barcacicleta que es, tío. ¿Será una bicicleta? ¿No? Barcacicleta. ¿Y qué es una barcacicleta? Es que está loco. No será una barca del lago, ¿no? Porque una barca sí sé lo que es, pero... ¿Una barcacicleta? Espera. Vamos a darle la mano a este tipo. ¡Un buen apretón de manos! Ahí está. ¿Dónde saco yo ahora una barcacicleta? Isla. Bueno, me voy por aquí. ¿Me sigue aunque cambie de zona? Sí, se viene conmigo. Se viene conmigo. ¿Y si me teletransporto? ¿Se viene conmigo? No, no me pueden seguir. No quiero dejarles atrás. ¡Me he cambiado el atuendo! Voy a poner este. Una barcacicleta, tío. A lo mejor es una moto y ya está, ¿no? Porque es que no entiendo qué quiere decir con barcacicleta. ¿Qué es una barcacicleta, chicos? O a lo mejor es que tengo que ir al puerto y pillar una barca. ¿Barca? ¿Cicleta, no? ¿Puede ser una barca o una bici? No lo sé, tío. A ver si esto cuenta, tío. ¿Cuenta? No sé si cuenta, ¿eh? ¡Pandocito! Es que Panzón no se puede subir por ahí. ¿Qué? ¿Te lo estás pasando bien, colega? A ver si puedo recoger a Panzón. Mira, Panzón busca la barquita. Vente, Panzón. ¿Cabemos los tres aquí? A ver, voy a ver si cabe Panzón. ¡Panzocito! A ver si le ha gustado el paseo a este. ¡Hola, chequio! Vamos a dar un paseo en un barcacicleta. Nada, chicos. Ni idea de qué será la barcacicleta. Pues a su casa. Sí. ¿Le puedo llamar el mismo día? Hasta luego, cocodrilo. A ver qué pasa si le llamo ahora que no se ha ido. Igual se buguea el juego o algo, ¿no? A ver, llamar. A ver si lo coge, que está aquí al lado. Sí que lo coge ahí. ¿Estamos hablando estando al lado? ¡Hola! Gracias otra vez por pasar tiempo conmigo hoy. Fue divertido. Repitámoslo otro día. Me tengo que ir. ¡Adiós! Y se pira. Pues nada, chicos. Voy a llamar a otra persona. A ver si me pide cosas distintas. ¿De quién nos hacemos amigo? Del capitán del ferry. ¡Hola! ¿Quieres salir? Sí. Vale, genial. Estaré esperando afuera. Ven a recogerme cuando estés listo. Vamos a ir directos a la isla. ¡Pum! Y a ver qué me pide el capitán del ferry. Espero que no me pida otra vez lo mismo. Por si acaso, chicos, ponedme en los comentarios a qué vehículo se refiere con barcacicleta. A lo mejor es la bici, ¿no? Más que nada porque para otro capítulo si me lo vuelven a pedir... ¡No! ¡Dios! ¡Que ha sido sin querer! ¡No tengo las zapatillas! ¡No! ¡Me ha pillado, tío! ¡Me ha pillado! Siempre me pilla este tío, ¿eh? Siempre me pilla. ¡Hasta luego! Que llego tarde a la cita. A ver, tiene que estar por aquí el capitán. Mírale, está ya esperando. ¡Hola, capitán! ¡Hola, Chequio! ¿Estás listo para pasar el rato? ¡Vamos! Venga, ¿qué te apetece hacer? Dime. Cuéntame. Me muero de hambre. Necesito comer. O si no, me voy a casa pronto. Vale, vale. Vamos a comer... algo. Ah, bueno, si se lo tengo que dar yo, ¿no? Se lo voy a dar yo. Toma, mira. Tengo una hamburguesita. ¿Hamburguesa? Si no os importa y se la come en el suelo, tío. ¿Pero por qué se la come en el suelo? Está casi a tope de energía. ¿Le voy a dar algo más? Creo que le tengo que llenar la panza, ¿no? Yo creo que con una naranjita, un poquito de fruta. Después de la hamburguesa... ¡Listo! Ya tiene toda la energía. ¿Qué más? ¡Hola, Chequio! Quiero una foto nuestra, pero con gerente. ¿Cómo? En ella también. También debería haber una moto. Pero está loco esa foto, ¿no? Cuidado que no me pille. ¿Dónde estaba eso? Era aquí el... Era... Aquí el... No sé si es aquí, tío. Y tiene que haber una moto. Gerente de RRHH. ¿Eso dónde era, tío? ¿Eso dónde era? Y con una moto. Buah, ni idea, ¿eh? ¿Qué cosas más raras me pide? ¿Dónde está el gerente, tío? Licencia de barco... No me pide otra cosa distinta. Y necesito una moto. Es que, ¿de dónde saco una moto? Vale, creo que había una moto aquí. Voy a pillar la moto. ¿Se puede subir a la moto? No, no se sube. ¿Y ahora dónde está el gerente ese? Me falta el gerente. Es que no creo que sea... Dentro de un edificio, ¿no? No creo que sea en un edificio. Puedo ver... A lo mejor desde aquí se me ha ocurrido algo. A ver si desde aquí puedo ver dónde está el gerente. Coordinador, coordinador... Busco un gerente. Gerente bancario. Pero este no es. Gerente de tienda de esquí. No. Gerente de RRHH. Pero está en la ciudad. ¿Cómo que en la ciudad? Está en la ciudad, tío. ¿Quieren que vaya hasta la ciudad? No puede ser. ¿Cómo me va a pedir eso? Pues creo que sí, ¿eh? ¿Me hace ir a la ciudad, tío? Tiene que haber otro, a lo mejor. A lo mejor hay uno en la isla. A ver, gerente. Gerente. Ciudad. Voy a buscar si hay un gerente de RRHH, pero en la isla. No parece, ¿eh? Profesional. No parece, tío. No. Tengo que ir hasta la ciudad. No me lo creo. ¡Panzón! Vámonos de aquí. Venga, capitán. Tengo que pillar el ferry, a lo mejor. Si pillo el ferry, ¿el capitán se viene conmigo? ¿O él se queda aquí? ¿Es que tengo que ir hasta la ciudad? Me parece un poco extraño, la verdad. Y con una moto, ¿no? Tiene que haber una moto. Voy a ver si viene conmigo. Espérate. No, no quiero pagar. Que soy capitán también. Me pongo el atuendo de capitán. ¿Dónde estaba? ¡Pum! Y ahora me sale gratis esto. Vale, a la cola hasta que venga el ferry. Mira, ahí viene el capitán. Vamos a probar si esto puedo hacerlo. Si no, no tengo otra forma. Porque si está en la ciudad, poco puedo hacer. Pero me parece extraño que me hagan llevarme al capitán hasta la ciudad para una foto. Es que es un poco locura, ¿no? Vamos, capitán. Espérate, que igual me subo demasiado rápido. Vamos. Ah, capitán. ¡Capitán! ¡Capitán! No me lo creo, tío. Seguro que hay otro gerente en la isla o algo de eso. No se ha subido. ¿Qué estás hablando? No me lo creo. Se ha quedado atrás, ¿no? O a lo mejor ahora parece por arte de magia. Veremos, tío. Yo en la moto esta. ¿Para qué quiero esta moto? Me la ha liado el capitán, tío. Pero qué cosas más raras nos piden. ¿Barca, cicleta? Que todavía no sé qué vehículo será. Y nos han pedido una foto con un gerente y que haya una moto. Más cosas raras, por favor. Guau. Y todo eso lo tengo que hacer, claro. Porque si no, no puedo hacerme su amigo. Y necesito ocho amigos. Si no, tampoco puedo ser alcalde. Mira, no le veo por aquí, ¿eh? No le veo... Se ha teletransportado. Que sí que está, tío. Vale. Pues entonces simplemente vamos a ir a donde... Ahora voy a llamar al gerente para ver... Bueno, tengo que ir a la ciudad primero. Y desde la ciudad le llamo al gerente para ver dónde puede estar. Capitán del ferry se ha quedado atrás. Mentira, sí le he visto. Le he visto yo. Venga ya, tío. Me han... Me han hecho el lío, la verdad. Me han hecho el lío. No me lo creo. ¡Eh! Tengo que darle la mano a este hombre. ¡Hola, hombre! ¿Qué tal? ¿Quiere un apretón de manos? Vóteme, por favor. Seré un buen alcalde. ¡Eh! Pero no me quise el móvil. ¡Eh! ¡Oye! ¡Trae aquí! Me quería quitar el móvil, tío. Listo. 17. Voy a guardarme el teléfono. Que si no, al final, me lo quitan, tío. Lo llevo en la mano. Mejor guardadito. Ahí está. Y curioso lo de los amigos, la verdad. Bastante curioso. Tío, tendremos que seguir haciéndolo para hacernos amigos. Pero ocho son un montón, ¿no? Bueno, cuando sepamos lo que es la barca cicleta. ¿Y dónde está el gerente? Voy a llamarle por curiosidad, tío. Solo por curiosidad. Si le llamo en teoría desde la ciudad, tengo que ver su ubicación, ¿no? Mira, gerente. ¿Dónde está? Aquí. Ahora, en teoría, tengo que ver su ubicación. No, me habla desde a saber dónde. Está esperando fuera. Vale, entonces ahora ha salido del sitio, ¿no? Donde esté. Voy a darme una vuelta rápida para saber dónde está este gerente. Lo que no sé es por qué el capitán se ha quedado atrás y supuestamente le hemos visto que se ha teletransportado, ¿no? Bastante curioso. Mira, el gerente trabaja para... Para R Corp. Así que tengo que llegar hasta R Corp con el capitán. Claro, ¿sabéis cómo podemos hacer...? No, no puede ser como os iba a decir. Digo, igual tengo que manejar yo el ferry para poder traer al capitán. Pero es que eso no podemos hacerlo. Tiene que ser como lo hemos hecho. Pero por alguna razón el capitán se ha quedado atrás, tío. Bastante raro, tío. Pero bueno, no está mal. Hemos probado lo de hacer, amigos. Se nos está haciendo de noche. Así que nada, chicos. Ahora sí, dejaremos este vídeo por aquí después de haber pasado una buena tarde con el empresario de espaguetis y el capitán, que nos ha hecho un poquito el lío. Y espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar a Sneaky Sasquatch. Que cuantos más likes dejéis al vídeo, más rápido estará subido el siguiente vídeo de esta serie al canal. Si no estás suscrito o suscrita, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.